Iniciamos formalmente clase de AutoCAD con procedimientos de modificación. Shiver Screen AutoCAD. El video tutorial anterior que yo les mandé a ustedes es este. Fue sobre la creación de algunas herramientas. Vimos unas herramientas, ya vimos todo lo que fuera línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo, polígono en este caso. Cuando hacemos la pestaña elipse, sombreado. Ya vimos mover, copiar, stretch, ya vimos rotar, espejo, escala, trim, fillet, ya vimos borrar, ya vimos explotar, ya vimos offset o desfase, como se dice en español. Entonces, hicimos aquí unos recortes, habíamos hecho unos recortes aquí, como esto, hicimos fileteados, rotamos, trabajamos escala. Esto en el video anterior, por si se les olvida, tienen que repasarlo un poco. Ese ejercicio ya lo han hecho, entonces tienen que adjuntarlo al Classroom. A la tarea de mañana tienen que adjuntarme este o el resumen. Si no tienen AutoCAD, el resumen de este y el resumen de cómo se llegó a este también. Por favor, de todos esos procedimientos. Ok, hoy vamos a iniciar chiquillos. Esos son los comandos básicos de AutoCAD, son súper sencillos. Pero ustedes, como chicos de electrotecnia, ustedes van a tener que algún día trabajar planos eléctricos. Por lo cual, o cualquiera, electrónica, electrotecnia, o electromecánica, tienen que trabajar planos eléctricos. Entonces, para hacer un plano eléctrico, primero tiene que existir un plano arquitectónico. Por lo cual, vamos a empezar a hacer una casita, muy simple y muy sencilla, para hacer un plano de la casita, simple, para después ya profundizar en planos eléctricos, que es muy importante lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. Entonces, vamos a bajar. Yo siempre voy como poniendo los dibujos que ya hice la espasada ahí para recordar. Ok, lo primero, ya habíamos visto capas también. Tengo línea de centro, ok. Entonces, voy a hacer una, una casita. Vamos a recordar las unidades de este, dice que están metros, está bien. Es como para confirmar, ¿verdad? Entonces, vamos, estamos en la capa línea de centro, debería salir a línea como línea de centro. Vamos a darle line, enter. Y ahora, él me pide, vean que está trabajando libre, entonces, recordar, tenemos que trabajar con F8. Ok. Entonces, vean que esos dibujos que yo tengo aquí están muy, muy grandes. Porque, digamos, vean que aquí tengo una línea de 150 metros, casi 160. Y vean el tamaño de hexágono. Es una casa que no es tan grande, ¿verdad? Solamente tendría que ser como un vecindario. Entonces, si yo me acerco más, vean que ahí dice 8. Tener cuidado con eso. Entonces, voy a agarrar para tener un poquito de orden. Y voy a mover esas piezas para acá. Y me voy a acercar más al punto de origen. Entonces, yo he hecho una recomendación que siempre es importante estar en el grupo origen. Ok. Entonces, vamos a trabajar con línea y empezamos. Función F8. Ok. Para hacer una casa, vamos a hacer una casa de unos 7 metros. Una casa muy sencilla. De 7 metros de ancho. 7, enter. Para abajo, vamos a ponerle. Vamos a empezar a dibujar. Vamos a dejarle para abajo 10 metros. Ok. Para acá, 7. Y aquí, cerramos. Ok. No me gusta que sea tan cercano todavía. El punto origen. Entonces, voy a ponerle un poquitillo. Ahí está bien. Ok. Vamos a hacer la línea de centro. Si yo hago una línea de centro, vean que me marca el centro de la línea. Ya hemos visto cómo se trabajaba la línea de... Cómo se hacía yo eso, líneas de centro. Siempre recordar aquí, donde dicen espacio modelo, modelo. En ese caso, hoy estoy trabajando en portugal en español. Entonces, por eso me sale... No hice model, sino hice model. Entonces, yo lo veo aquí en esta pestaña. Vamos a donde dice configuración de referencia de objetos. Ah, es que Plari. Siempre vamos a ir. Ahí dice Plari, ya me puse un mensaje. Sí, léjense, porfa, chiquillos. Entonces, tengo referencia de objetos en la tercera pestaña, donde dice parámetros de dibujo. Siempre debo tener esos parámetros. Voy de nuevo. Recuerda aquí, modelo. Clic. Configuración de referencia de objetos. Y en la tercera pestaña, dice parámetros del dibujo. En inglés dice Object Snap. Entonces, los snaps del objeto. Ok. Tengo aquí punto final, punto medio, centro, centro geométrico. Este punto no. No me gusta. Ni cuadrante sí. Intersección sí. Inserción no me gusta. Perpendicular todas demás y ni paralelo. Entonces, siempre tal vez dejarlo así para dejarlo como más ordenado el dibujo. Lo voy a aceptar. Y vamos a darle una línea. Vamos a hacer una línea. ¿A dónde? A la mitad. Entonces, yo la voy a cruzar. Ok. Eso yo lo hice con líneas. Ahora voy a dibujar el primer, la primera habitación. Vamos a dibujar la primera habitación. Le vamos a dar un desfase. ¿De cuánto un desfase? Vamos a hacerlo de tres. Tres, enter. Le damos tres para acá. Después, esto a mí no me gusta como está. Puedo utilizar recortar. Lo recorto ahí. Muy bien. Ahora quiero otro desfase. ¿De cuánto? De 1.5. Que son los anchos de los baños. Casi siempre. Ahora, voy a hacer otro, otro baño. Igual, igual, igual. Un desfase igual. Para otro baño. Y este cuarto. Vamos a ver de cuánto está quedando. De cuatro metros. Me gustan cuatro metros. Ahí está bien. Ok. Esta es la casa. Entonces, vamos a, hay un comando que se llama multiline, que es para hacer multilíneas. En este caso, estamos en español. Yo soy trabajando en español. Entonces, cuando trabaja en español y quiere hacer comandos en inglés, uno primero le da línea abajo. Y el comando en inglés que yo recordaba, que es multiline, ML. Le doy enter. Ahora, el abajo me dice, me aparece, dice parámetros actuales de justificar, escala y estilo. Entonces, yo voy a darle justificar. Le vamos a dar cero. Significa que la multilínea, o sea, o eso dibujando unas paredes, va a ir el centro. Después, la escala. Dice que es a un metro. Entonces, vamos a darle clic en escala. Y le vamos a dar punto 15. Porque el ancho de las paredes es a un 15 centímetros. El bloc siempre viene en 12, más los repellitos y esos son 15 centímetros. Enter. Y vamos a empezarlo a trabajar aquí. De aquí. 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 Y aquí. Y por último, o yo puedo cerrar aquí, o le puedo dar C enter, que es de cerrar. O de close. Ahí me quedaron dibujadas las paredes, pero se ve muy feo. Vean que si yo la toco, es una sola línea. Por eso se llama multilínea. Si yo la toco, quedó en línea de centro. Eso no va a ir en línea de centro. Entonces, me voy a propiedad de capa. Y veo si tengo una línea que se llama línea de paredes o paredes. No tengo. La voy a hacer. Vamos a esta capa, llamarla arc. Arca de paredes. Y él debería estar. En una capa cian color 4, para que la línea haya en punto 4. Lo cierro. Y entonces, la toco. Y la voy a cambiar de capa. A línea, arca de paredes. Entonces, se ve muy bonito. Vean que sigo en la capa línea de centro. Entonces, me voy a pasar de capa para que no comience ese mismo error. Y vamos a darle. Vamos a darle el mismo comando. Online. ML. Y de aquí, hasta donde quiere esa pared. Hasta aquí. Muy bien. Después dice que aquí hay un baño. Vamos a darle ML otra vez. AutoCAD tiene una memoria. Que es que él recuerda cuál fue el último comando que yo hice. Entonces, si yo nada más le doy, no selecciono ningún aquí. Sino que nada más le doy Enter. Yo para el Enter lo puedo hacer con el teclado Enter. Con el teclado espaciador. Entonces, él va a recordar que el último comando fue Multiline. ¿Por qué no tuve que volver a meterle justificación, escala? Como dice, tiene una memoria. Él guarda la última referencia que yo haya hecho. Vean. Va a ser igual. Enter. ¿De dónde? De aquí. Hasta ahí. Me falta otra paredcita. De aquí. Hasta aquí. Ok. Entonces, yo ya tengo ahí las paredes. Aquí va. Aquí un cuarto secundario. Cuarto principal con su propio baño. Entonces, vamos a dibujar las puertas primarias. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejar una línea. De aquí hasta aquí. ¿Qué ancho tienen los buques? O sea, las entradas de puertas. Tienen un metro. Entonces, yo lo desfase. ¿Cuánto? Un metro. Enter. De aquí hasta ahí. ¿Y cómo lo corto? Bueno, puedo utilizar recortar. Recorto de aquí hasta aquí. ¿Vieron qué bonito? Esto no debería verse así. Aquí hay una línea por la parte. Vamos a borrarla. Esto no debería verse así. Entonces, ¿cómo yo corrijo esas cosas en las puertas? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo aquí. Además, para... Voy a darle control Z para que me quede esa linecita. Voy a usar otro comando que se llama mirror o espejo. Que está aquí, que es simetría. Entonces, le vamos a dar simetría. Y él me dice, designé el objeto a lo cual le va a hacer simetría. Yo quiero esas dos líneas. O sea, dos. Enter. Llego de dónde a dónde. De aquí. Hasta ahí. Le doy que no. Que no se vuelve. Y vean que esas dos líneas yo le hice un espejo. ¿Por qué se hicieron aquí? Porque yo le hice la mitad de esta pared. Entonces, lo vengo y le doy recortar. Me corto. Muy bien. Ya tengo los buques de la casa. Ahora voy a hacer las puertas de este lado de la casa. Voy a darle... De aquí hasta aquí. Un offset. O un desfase. Recuerden que él guardaba el último... La última distancia que yo trabajé. Ahí es uno. Pero las puertas internas siempre... Casi no son siempre a un metro. Son muy anchas para hacer un metro. Son las principales las que se hacen a un metro. Entonces, aquí le vamos a dar punto nueve. Vamos a bajarle un poquito. Punto nueve. Enter. Entonces, de aquí hasta ahí. Recuerden que ese es un cuarto secundario. Ese es el baño para todo el mundo. Entonces, hago otra línea. ¿De dónde a dónde? De aquí hasta aquí. Un desfase. Ya él guarda la memoria de punto nueve. Le doy Enter. Lo toco. Y clico abajo. Ahora, ese es el cuarto principal. Entonces, hago otra línea. De aquí hasta aquí. Desfase. ¿Cuánto? De noventa igual. Yo le doy clic y clic abajo. Pero los baños. Este baño va a ser para el cuarto principal. Entonces, yo lo voy a hacer la puerta por aquí. No le doy acceso al público. Digo, no va a ser público el acceso, sino privado. Entonces, como yo tengo el acceso a la puerta aquí. Vamos a hacer este toquecillo. Aquí no ocupo hacer la línea. Simplemente yo puedo tocar la pared y moverla para acá. ¿Cuánto? Le pongo punto nueve. Me voy a volver como lo dicen. Control Z. Toco la línea. Le doy un clic a este puntito. Y lo muevo hacia la derecha. Y le doy punto nueve. Y se movió. Entonces, voy a hacer una línea para cerrar esta pared. Aquí debería haber un hueco. Un buque, perdón. Entonces, la vamos a recortar. Ahí recorto. ¿A dónde recorto también? Aquí. Y a dónde debería recortar también. Bueno, esto lo puedo hacer hasta manual. La toco. Y me la traigo hasta aquí. Y hago una línea de aquí a aquí. Entonces, vean que ya yo construí casi que todas las paredes de la casa. Vamos a ver. Vamos a hacer algunas correcciones. Por ejemplo, aquí sería importante corregir. Aquí hay una línea sobrando. Entonces, vamos a obrarla. ¿Cómo yo puedo arreglar esto? Yo le doy doble clic a una pared, a cualquiera. A esta. Le doy doble clic. Y me aparece una opción que se llama herramienta de edición de líneas múltiples. Entonces, ¿yo cuál escojo para arreglar? Utilizo la lógica. Dice unión en esquina. Entonces, le vamos a dar clic. De aquí. Hasta aquí. Y se arregló. Esto es una T. Entonces, le doy doble clic a la pared. Y ¿cuál escojo? Fusión en T. Y aquí hay que ir tejiendo. Vamos. De aquí. Doy clic aquí. Aquí. Y ahí. Y tejiendo. Vuelvo a hacer lo mismo aquí. Doble clic. Escogió fusión en T. Tejo. De aquí. Clic. 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 Y clic. Aquí otra vuelve a pasar lo mismo. Doble clic a la pared. Fusión en T. Le doy un clic aquí. Otro clic aquí. Otro aquí. Y otro ahí. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Tengo que arreglarlo. Hay una línea sobrando. Entonces, vean que. Vean que esas dos paredes están. No están unidas. Entonces, doble clic a la pared. Unión en esquina. Y le doy de aquí hasta aquí. Y de dónde más hay que arreglar para ver. Aquí hay una T. Entonces, damos doble clic. Y clic en la pared. Y le doy de aquí hasta aquí. Aquí. Y ahí. Y ahí no se hizo la desgracia. Pero bueno. Esa es la forma como nosotros trabajamos. Paredes. Voy a poner las medidas. A líneas de centro. Dice que ahí hay siete metros. Vamos a trabajarlo en capa cero. Y me voy a pasar a la capa cero para hacer las cortas. Vean que de centro hasta aquí. O sea, es la mitad. O sea, 3.5. Buques de puertas. Un metro. De pared a pared. Tres. Uno y medio. Uno y medio. Esa tiene que decir cuatro. Cuatro. Si yo midiera esto. Es la suma de todo esto. Que serían seis y cuatro. Tiene que ser diez. Diez. Veanlo. Igual. Recordar. Esto era aquí tres y medio. Y de aquí hasta aquí. Siete. Hago. Mido los buques. Estos eran de un metro. Y los de internos. Eran de noventa. Los buquecitos internos. O sea, puertas internas. Noventa. Un metro. Entonces, ahí están las medidas. Para lo que es. Este pequeño proyecto. Ahí es donde vamos a iniciar una casa. Eso es una casita de bien social. Realmente. Solo que el cuarto principal. Como que. Oye. Y se le añadió otro cuarto. Otro bañito ahí. Para darle un poquito más de estatus. Si esta casa se la vieran. Y tendría la sala aquí. Comedor. Cocina. Las pilitas afuera. Su cuarto con este baño. Y este otro cuarto. Entonces, una casa muy simple. Vamos a hablar de eso. Porque sea muy desordenado. Saber que. Todas las puertas internas. Miden noventa centímetros. Y así es como se termina. Este primer dibujo. De. Para iniciación. A planos constructivos. Entonces. Voy a guardarlo. Y chicos. Voy a. A dejar de compartir. Y voy a dejar de grabar ya. Para hablar otras cosas. Y ya es como ustedes. Y aquí. Formalmente. Termina la clase. Todavía no se me vayan. Para ya explicar otras cosas. Y formalmente. Inicia. La clase. De dibujo. De. Algunos. Íconos de modificación. Y elaboración de multiline. Paredes. Voy a cerrarlo. Vuelvan a conectar. Un toquecito. En un minuto. Nada más para. Recordarles algo. Es para que se me grabe la clase. No, no, no. No se sabe. No se sabe.